El precio del petróleo baja y la presión a Colombia aumenta. Los efectos. Vamos a tomar contacto con Bogotá. Alejandro Martínez. Primero que nada, es un gusto tenerlo en el programa. Vamos por parte a dividir esta discusión. Agarremos al gobierno primero y después vamos a hablar de Ecopetrol y cuál sería el efecto de la caída de los precios del petróleo en el tema de las empresas y los consumidores. Primero el gobierno. Estos son los datos que tengo. 50% de las exportaciones se reciben, o sea, el ingreso que reciben por exportación el país provienen del petróleo. 20% del gasto público de Colombia es proveniente del petróleo. Ha habido un aumento en el déficit, aunque hay una estabilidad macroeconómica, hay una preocupación en la caída de los precios del petróleo. ¿Tú ves preocupación que esto afecte las finanzas del gobierno? Claro, Javier. Muy buenas noches. Claro que sí. Estamos hablando de que una quinta parte de los ingresos del gobierno colombiano provienen del petróleo. Ahora precisamente se está tramitando una reforma tributaria que pretende recoger algo más de 6 mil millones de dólares de ingresos anuales para un total de unos 24 o 25 mil millones de dólares en el cuatrienio, sin tener en cuenta que los ingresos provenientes del petróleo se han reducido o se reducirán en un 30%. Entonces realmente hay preocupación por esa reducción en los ingresos estatales. Ahora, en ese caso, ahí entonces entra el factor del proceso de paz. Algunos hablan con las promesas que se estarían haciendo en el proceso de paz. Eso sería otro efecto negativo que habrían, que existirían o pesarían en las finanzas públicas, en dado caso que el precio del petróleo se siga manteniendo en los niveles que está. Exactamente, y es algo que todavía no se ha cuantificado. Entonces lo que está pidiendo el sector empresarial en Colombia es que se haga una revisión integral de todos los ingresos, pero también de todos los egresos, para ver en dónde se pueden tomar las medidas. Porque esto parece ahora, la reforma tributaria que se está tramitando, como un proyecto de ley que mira solamente las necesidades de ingresos, pero sin tener en cuenta la reducción de los ingresos petroleros por la caída en el precio, pero también otros gastos en pensiones, en salud y por supuesto lo del posconflicto. Entonces, la semana entrante se votará ese proyecto de ley y entrarán nuevos recursos al gobierno, pero ya se habla de que el año entrante va a tener que revisar de nuevo todo el esquema tributario para ver cómo se van a organizar las finanzas públicas. En el caso de Ecopetrol, es una compañía pública, o sea, del Estado, si no me equivoco creo que produce un millón de barriles de petróleo por día, me corriges, y es parte también... Perdóname, es una empresa también importante, no tan solo para las finanzas del gobierno, porque es una empresa pública, sino que también es una de las empresas más importantes del país. Esta caída en el precio del petróleo también es una preocupación en la finanza de Ecopetrol. Claro, por supuesto, una pequeña aclaración, el millón de barriles, 970 mil, 980 mil barriles por día, lo produce todo el país, y todo el país. Por supuesto, Ecopetrol es dos terceras partes de la industria petrolera en Colombia, luego tiene un papel importante allí, y el gobierno es dueña de Ecopetrol en el 91%. Así que la suerte de Ecopetrol es también una pieza clave dentro de los ingresos fiscales de la nación, porque todo lo que le entra a Ecopetrol por la vía de los ingresos, por exportaciones, por su producción, va al Estado, o bien por la vía de impuestos, o bien por la vía de los dividendos a los accionistas, como les digo, el 91% es el Estado. Entonces, efectivamente, la suerte de Ecopetrol es muy importante para las finanzas estatales. Me queda un minuto y te lo quiero dar a ti. Si tú, entonces, en conclusión, ¿cuáles serían los riesgos que ves inmediato con esta caída en los precios del petróleo a nivel de consumo, a nivel de empresas, a nivel de la banca, y a nivel de la economía colombiana? Yo creo que el riesgo más importante es una disminución abrupta en los ingresos estatales que va a generar un mayor gravamen a los demás sectores de la economía. Y lo que habría que lograr es que se tomen una serie de decisiones rápidamente para poder aumentar la producción petrolero en Colombia. Tenemos que tener presente que en Colombia las compañías quieren invertir, pero están teniendo problemas para poder realizar esas inversiones. Si se les permitiese hacer esas inversiones, pudiéramos aumentar la producción en un tiempo relativamente rápido y con eso paliar o mitigar un poco el impacto en la reducción de los precios. Alejandro Martínez, fue un gusto tenerlo en el programa. No, está bien. Muchas gracias por invitarme. Take care.